Hola, buen día acá a la orilla del río Paraná hermoso, re tranquilo del otro lado el límite de Paraguay eso es el límite de Paraguay que nos divide el río se aprecian algunas casitas muy poquitas estamos en el camping La Boca hicimos noche, está saliendo el sol muy lindo, muy tranquilo el hospedaje es muy económico 200 pesos por persona más carpa la verdad, tenés agua, tenés ducha tenés agua caliente, tenés buffet muy lindo, la verdad, hermoso ahí abajo de esa arboleda estuvimos así que espero que les guste el lugar y es para que lo tengan en cuenta les mando un beso suerte